Bueno Castañón, pues de nuevo otra fácil, sin duda, Fran Beltrán. Fran Beltrán yo creo que es la mejor noticia de la temporada, el canterano rayista, sobre todo porque se ha convertido en un futbolista, un baluarte para el rayo vallecano, un jugador que aporta muchísimo dentro del campo y para mí es sin duda la mejor noticia de la temporada. Bueno Bonet, hoy me lo pones facilito, lo mejor de la temporada sin duda alguna ha sido Mitchell. Piensa que Beltrán en el gusto no ya estaba, incluso con Sandoval, jugaba con Sandoval, jugaba con Baraja, ha sido pieza indiscutible, no te quito duda, pero hombre, hasta que llegó Mitchell el equipo estaba en descenso, incluso con Beltrán en el campo, ha sido lo mejor en cuanto a futbolista se refiere, pero no lo mejor de la temporada del rayo vallecano, en ese caso Mitchell sin duda, si no hubiese sido por Mitchell ahora estaríamos hablando del descenso de segunda vez probablemente. Y es que lo tenemos claro, la afición lo tiene claro, lo ha votado como el premio Mitchell el premio Vallecas, es decir, no es solo un canterano que ha llegado al primer equipo, son la forma en lo que lo ha hecho, convirtiéndose en el mejor jugador de la temporada, Fran Beltrán con 18 añitos, siendo un jugador aún juvenil, de segundo año de juvenil, yo creo que sin palabras el poder encontrar el rayo vallecano, un jugador así. Sí, Bonet, que sí, Bonet, que Fran Beltrán a muerte, que no te quito duda, vamos a ver, que sí, que no te quito la razón ahí, pero hombre, con Mitchell se ha conseguido ganar fuera de Vallecas, solamente hemos conseguido una victoria, con Baraja, Sandoval no ganó, yo con Mitchell le hemos ganado en Girona, dos victorias consecutivas fuera de Vallecas, hombre, eso es algo inaudito lo que llamamos de temporada, ¿no? Mitchell se merece de todo, Mitchell ha dado la vuelta a una temporada que era bochornosa, bochornosa, que era un esperpento de temporada, y gracias a Mitchell le hemos salvado la categoría. Y ya sobre todo es el futuro, ¿no? El futuro que le espera a Fran Beltrán y al rayo vallecano, ya sea con 18 años viendo la víspera de todo lo que pueda aportar en los próximos años, siendo medio centro, una posición tan fundamental, viendo el futuro dentro de ese equipo, o bien en un futuro de si no traspaso, esos 8 millones de cláusulas también, que ojalá lleguen lo más tarde posible, pero que también serían un futuro baluarte también del rayo, ¿no? Dejaría a las arcas también mucho dinero, así que por uno u otro lado, Fran Beltrán es la gran noticia del año para el rayo vallecano. Vamos a ver, todos somos Mitchell, todos somos Mitchell, Bonet, que lo tengas en cuenta, que si Mitchell no hubiera llegado, esto habría sido un caos. Patrocinamos el premio Mitchell I de Vallecas, en homenaje a él, ha defendido la franja en primera, en segunda, en segunda B, ahora es entrenador, es nuestro capitán, todos somos Mitchell, ya le llegará el momento a Fran, ya tendrás un momento, es todavía joven, vamos a darle un poquito de tiempo al chico, pero esta temporada sin duda es Mitchell el que nos ha salvado y es que todos somos Mitchell, Bonet.